Música Señores, en el día de ayer el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, una entidad creada hace mucho tiempo con el interés de, como su nombre lo dice, de estabilizar precios y al mismo tiempo se ha dedicado históricamente a la compra de rubros agrícolas y productos importantes de la canasta diaria para en un momento determinado salir a hacer ventas a los diferentes sectores de manera de precios accesibles, fundamentalmente a la población de menores ingresos. Ayer, muchas unidades estuvieron dispersas en muchas partes de la capital de la república y nosotros eso lo alabamos, lo consideramos muy bien, porque debe ser así. El gobierno tiene que implementar políticas y desarrollar acciones con el objetivo de que la población dominicana, fundamentalmente los más pobres, se beneficien de todas estas ventas que la población necesita. Salió fundamentalmente con la carne de pollo y algunos otros rubros agrícolas, pero hay que decir con relación a esto que lo interesante de todo esto es que el pueblo pueda en los diferentes puestos de expedios, los lugares donde venden a los consumidores la carne de pollo, que la puedan obtener a los precios que el gobierno ha pactado. 125 pesos un pollo puede tener 4 libras, 5 libras, y si se prorratea eso en términos de libras, podríamos perfectamente entender de que si pudieran la gente que compra esos productos en los ventorrillos o en los puestos de ventas de carne del Inespre, que lo puedan comprar también a ese precio, porque el camión del Inespre estará en un momento en el sector, es en un momento que estará en el sector, pero lo que se quiere es que en los puestos fijos, ahí realmente se pueda comprar a esos precios que el gobierno pactó con los polleros, los avicultores del país, para que esta carne llegue a la población a ese precio. Alabamos esa parte de la salida de los camiones, pero no van a estar siempre estacionados en un barrio. Cuestión de que el que llegó en la tarde, que no estuvo en su casa en la mañana, pueda comprarlo. No, entonces lo que queremos es que ese precio realmente llegue a los consumidores como el precio existente en el mercado en ese momento. Que cada cual sepa que va a ir a un lugar de expedio y lo va a comprar aprovechando el precio que el gobierno pactó. Porque de lo contrario, nadie sabe cuándo un camioncito de esto va a llegar a un lugar y a lo mejor no se tengan los recursos para comprar la carne de pollo o los otros artículos de primera necesidad que venden los camioncitos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque esos mercados, esas ventas no son fijas. Es que llegue al pueblo total de la población en la forma y en los precios que realmente el gobierno ha pactado. Porque el día que el camion no esté a comprar entonces al precio del mercado, entonces no tiene sentido. Yo creo que lo fundamental de todo esto es bajar considerablemente el precio de la carne de pollo. Que llegue a todos los sectores sin importar su estrato o nivel económico. Que se baje la carne de pollo de los demás artículos de primera necesidad. Es mi petición en este momento, en este comentario aquí en Matutino TV. Miren, quiero sumarme también considerablemente al comentario de Santiago Cuesta Curi, porque a pesar de que uno siempre ha tenido una posición ríspida con relación a la acción política de todas estas gentes que hace muchos años está en este accionar, soy de los que entiende que cuando hay algo que sucede, que a lo mejor la población o el sector político, los sectores políticos no esperan, hay que felicitarlo, se puede ser mezquino. La decisión del posicionamiento que ha dado a conocer la Junta Central Electoral a través de su presidente, el doctor Román Jaques Liranzo, mi amigo de muchos años, compañero del Círculo de Locutores Dominicanos, un gran amigo, excelente locutor, excelente comunicador, que hoy funge como presidente de la Junta Central Electoral y que muchos sectores los indican como acólito, como seguidor. De Leonel Fernández, ustedes saben que los partidos políticos estaban en esa situación, producto de que él, en un momento específico, podría, en las actuales circunstancias, beneficiar otorgando la mayoría como partido político en la República a la fuerza del pueblo. Y fíjense que bien, fíjense que bien, la sensatez, el posicionamiento, los resultados electorales han hecho que realmente la Junta Central Electoral dé a conocer que los principales dos partidos mayoritarios en la República Dominicana son el PRM y el PLD. Eso está bien, porque eso crea tranquilidad. Principalmente el PLD y todas sus bocinas y todos sus politiqueros estaban ya invalentonados esperando la decisión de la Junta Central Electoral para entonces venir a crear estado de intranquilidad en la población. Conscientemente, yo entiendo, muy valedera y muy acertada la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral y felicitando a su presidente, el doctor Román Jaques Liranz, precisamente por lo que ha dado a conocer a la población dominicana, lo que ella entendía. PRM y PLD, los principales dos partidos mayoritarios. Los demás están en la clasificación de partidos minoritarios. Y felicito a la Junta Central Electoral, a su Pleno, a todos ellos, por esta decisión exactamente correcta y que crea tranquilidad a la población. Otros esperaban otra cosa de Román y como él dijo cuando se examinaba, siempre ha estado sometido a desafíos y a retos. Y la sociedad dominicana lo ve bien a pesar de las indicaciones que muchos dicen que él tiene con Leonel Fernández. Esta decisión pone muy lejos a todos aquellos que creen que esa decisión iba a beneficiar a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Felicito a la Junta Central y me sumo realmente a su decisión. Señores, nosotros por el día de hoy hemos llegado al final de matutino TV Tres Verdades. Agradeciéndole infinitamente su sintonía, nosotros queremos que esta noche a las 7 por el hermano Canal 16 de Teleunión estemos en Panorama Social. Pero mañana a las 7 de la mañana por este canal Megavisión 43 volvamos con Matutino TV Tres Verdades. Pasen todos feliz resto del día. Tres Verdades.